El conflicto de Salamanca no podía ser peor después del atentado que cobró la vida a seis elementos de la policía vial de Salamanca, desarmados, indefensos, en un retén el pasado viernes en esa ciudad. Este inicio de semana se pudo saber que por lo menos había 10 bajas de los 85 agentes que tiene la corporación. Presentaron su renuncia. Hoy un medio de comunicación habla de que se suman otros 10, llegaría a 20, ya sería prácticamente la cuarta parte de la corporación. Y están convocando, convocando para contratar gente. Damos que lleguen muchos. Además se conoció que el municipio contrató a una empresa de seguridad privada, esto para vigilar la zona centro, área de bancos y comercios. Salamanca tiene mando único, pero pareciera ser que esto no está funcionando. Y el municipio, cuya responsabilidad primaria, una de ellas es la seguridad, ha tomado esta decisión, contratar a una empresa privada de seguridad. Edith Domínguez está en la línea telefónica. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues así como lo acabo de comentar, parece que no es suficiente el mando único en la llegada de la policía militar al estado de Guanajuato, que les han mandado un convoy al municipio de Salamanca. Y además a la unidad de gendarmería que se encuentra en este municipio de Salamanca, puesto que el municipio, el día de ayer nos dejó conocer José Miguel Conte Serrato, que es el alcalde interino, que a partir de este primero de este mes es que se contrataron a una empresa de seguridad privada para que estos elementos de seguridad, que no tuertan armas, estén resguardando el área de los bancos, que prácticamente es el boulevard principal de este municipio de Salamanca, que es Fajá de Oro, donde se encuentran la mayoría de los bancos y la zona centro, así como algunos negocios. Edith, desarmados los elementos, como los agentes de tránsito, no sé qué está pensando esta compañía privada, o el riesgo que están corriendo es alto, ¿no? Así es, señor. Pues de acuerdo a los permisos municipales y estatales, no se les permiten las armas, porque aparte no tendrían que pasar por todo ese proceso para poder portar armas, que al final lo tendrían que dar la federación. Y de embargo, pues nada más, de hecho el día de ayer, José Miguel Conte Serrato nada más nos comentaba, no comentó el número de elementos que contrata el municipio, tampoco nos habla del monto, él solamente nos dice que es un programa que lo están llevando a cabo, sin embargo, pues esperan que todo en este mes vea resultados, donde buscan que se baje los índices delictivos, y de base a eso podría determinar cuánto tiempo se estaría contratando, si ya darían más información. Bueno, Edith, entonces soluciones como la del mando único, de la que por cierto el gobernador habla hoy, que dice que no se puede hacer más, o la de la brigada militar, pues no están impactando en la situación, ¿no? Sí, ha sido complicado realmente, en particular para el municipio de Salamanca, después de que aquí pues está concentrada la refinería ingeniero Antonio M. Amor, que es a lo que todo el mundo le han atribuido, que se vienen los enfrentamientos, las ejecuciones que se han estado dando, no nada más en nuestro municipio, sino en gran parte del estado de Guanajuato, sin embargo, pues parece ser que, o hasta ahorita los resultados que han dado, o los no resultados que han dado los 13 niveles de gobierno, pues no han sido satisfactores para el municipio de Salamanca. Te invito a escuchar lo que dijo Miguel Márquez sobre esta imposibilidad para mandar más elementos a reforzar al municipio, elementos del mando único, es decir, policías de la Secretaría de Seguridad Pública, Edith. Claro que sí, señor doctor. Escuchemos a Miguel Márquez, Márquez. A nosotros nos toca, obviamente, el tema de seguridad en toda la extensión de la palabra. Ahora el dueño de esta empresa es un exdirector de policía de Salamanca. A él yo ahí sí desconozco, sinceramente, es un asunto totalmente del municipio. ¿Pero no podrían dotar de más elementos de las fuerzas? Inclusive llegaron más policías federales, sí. Obviamente estamos preparando, ayer estuve precisamente en la academia, estuve saludándolos y vienen aproximadamente otros 250, 300 elementos de la policía estatal. Pero ahorita no los tenemos todavía, sí. Es que asumimos el mando de varios municipios, sí. Entonces, ahorita no tenemos capacidad para enviarles todavía más policías a Salamanca. ¿Involucrar seguridad privada? Pero se ha reforzado con la policía federal, el ejército, sí. No se ha dejado solo. ¿Involucrar seguridad privada, gobernador, no pone en un grado también de vulnerabilidad por los controles de confianza? No, tienen que tener su control de confianza. Y tienen que tener una autorización, obviamente, de parte del Estado. Pues ahí tienes, Edith. Se nota el gobernador preocupado, ¿eh? Se lo nota más serio que en otras ocasiones. El tema no es para menos. Así es, el tema no es para menos. Sin embargo, no nada más es el municipio de Salamanca. Ayer con varios municipios que han estado solicitando la llegada de más elementos. Y además que ha sido insuficiente, puesto que con los bandos únicos que han estado implementando en los otros municipios, pues han estado desplegando las fuerzas estatales. Y con ello parece cierto que ya hay un déficit aquí en el Estado. Pues en tanto, por parte de estos elementos que a partir del primero de este mes en el municipio de Salamanca ya están vigilando la zona. En acento, José Miguel Fuentes de Rato comentaba que no vienen a realizar o a suplir a los elementos, las tareas de elementos de tránsito, seguridad, solamente vienen como un... No, ni siquiera como el primer respondiente, ¿no? Simplemente es atender el reporte y ellos mismos estar reportando, ya sea a los mandos estatales o federales, los delitos, para que ellos sean los que al final sean los que persigan el delito. Correcto, Edith. Pues vamos a estar atentos a lo que pasa y ver qué pasa también con esta corporación de tránsito que por lo pronto pierde un porcentaje importante de sus elementos. Unos bajas, unos dados de bajos. Digo, unos se fueron, renuncian, otros que murieron en ese atentado masivo del pasado viernes. Así es. En total nos quedan solamente 75 hasta la tarde de ayer. Entonces, habría que ver si se han sumado más. Se espera que se sigan incrementando el número de bajas voluntarias después del asesinato de esta gente. Edith, muchísimas gracias. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes, estamos en contacto.